Y hoy es una jornada que se celebra en todo el mundo, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Una jornada de sensibilización, de reivindicación, de concienciación y para seguir avanzando en este camino tenemos con nosotros a dos personas que son clave en la lucha contra esta lacra en nuestra provincia. El subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí me acompaña Almudena, Luis Lazcano, que es precisamente la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Creo que lo primero que hay que preguntar es casi obvio, podríamos decir. ¿Sigue siendo necesario celebrar o conmemorar más bien? ¿Por qué no es una celebración esta jornada? Como tú bien dices, no es una celebración. Sí que es una ocasión para pararnos, reflexionar y ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Sí que es cierto que es un día en el que se hace eso necesario para tomar conciencia, para sensibilizar y, sobre todo, también los datos hablan. Y que desde que, por ejemplo, en España se recogen datos desde el año 2003 hasta ahora, hasta con las 37 víctimas mortales que hay en este año, pues 1.118 mujeres, 348 huérfanos y 44 niños, pues algo hay que hacer. Las estadísticas, desde luego, no acompañan. Eso es. También, luego, por otro lado, el Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer, pues nos da datos, una de cada dos mujeres en España ha sufrido, a partir de los 18 años, violencia de algún tipo, sea no necesariamente física, pero acoso, algún tipo de abuso. Entonces, evidentemente, tenemos que seguir trabajando todos, instituciones, administraciones, entidades no gubernamentales, asociaciones, sociedad civil. Aquí es un tema de todos y de todas, ¿verdad? Y luego, por otro lado, pues todavía hoy en día también se hace necesario, por ejemplo, todo el tema de la trata de seres humanos, mutilaciones, matrimonios forzosos, todavía el tema incluso de la prostitución de países en los que, y no solo otros países, también en España, hay mucho que hacer. Claro que no pensemos, efectivamente, que se centra solo a lo que se conocía como violencia doméstica, la violencia de género va más allá. Citaba las administraciones como una parte fundamental de ese frente común que hay que hacer, el gobierno de España, ya que tenemos a su máximo representante en Valencia aquí, ¿qué hace para luchar contra este problema? ¿Qué ha hecho? Muchísimas cosas, la verdad que muchas cosas. Parece mentira, porque parece que no son suficientes, pero muchas. Toda esta lucha comienza en el año 2004 con una ley orgánica, que se llama así, Ley contra la Violencia de Género, que contiene muchísimas actividades, muchísimos frentes de todo tipo, de sensibilización, de prevención, de actuación, de creación de órganos para luchar contra la violencia, ya, por ejemplo, los juzgados de violencia de género, la propia delegación del gobierno contra la violencia de género, de la que se derivan todas las organizaciones, por ejemplo, la unidad de cada provincia. El denominador común yo lo considero siempre, lo que generaliza todo, es el tema de la formación, lo que es más importante es formar, 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 educar, 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 esa sería la clave. Pero no queda más remedio que poner también determinados medios coercitivos, porque la realidad es dura y es la que tenemos. Está el teléfono 016, el año 2020, que tenemos estadísticas completas, cerca de 80.000 llamadas en toda España, o sea, que no es una cosa pequeña. En Castilla y León es algo menos, 3.700 llamadas, pero yo creo que es un problema muy, muy, muy importante. El sistema telefónico de Atenpro, que también, que ya cuando se detectan mujeres, digamos, les hace un seguimiento, continúa viendo la evolución de lo que pueden tener. El tema de las pulseras, que garantizan, entre comillas, garantizan la separación cuando hay una orden judicial al respecto, ¿no? Las cargas de acogida, la creación de cargas de acogida. Yo diría que, pero yo sigo insistiendo siempre y sigo pensando en que lo fundamental es la educación, si desde pequeñitos el concepto de igualdad entre sexos lo tuviéramos muy claro, no se daría, nos iríamos desarrollando y no se daría a esta situación de una persona que domina a otra porque la considera inferior. O sea, el concepto de igualdad para mí es distinto. Por supuesto, hay otros aspectos también, como el tema de la política de igualdad en las empresas, que es un tema que los sindicatos estos días también han estado potenciándolo mucho. Los contratos que están en ocasiones subvencionados también de mujeres maltratadas para que tengan una cierta facilidad de entrada en el mercado laboral. Y, por supuesto, no me quiero olvidar de ti. Las unidades de violencia de género en todas las provincias con unas funciones muy, muy importantes, ¿no? De coordinación, de relación con todos los estamentos de la provincia, instituciones, ayuntamiento, diputación, etcétera, etcétera, junta, con los juzgados también. O sea, muchísimas cosas. Y a pesar de esto, todavía estamos en la pelea y a pesar de esto seguimos teniendo problemas porque, bueno, sería otro tema para estudiar, ver por qué muchas mujeres no denuncian o no lo consultan o ya nos encontramos con el problema cuando ya no tiene remedio, ¿no? Pero bueno, ya digo, medios teóricamente hay mucho y seguirá continuando el tema de las ayudas a los ayuntamientos, por ejemplo, también para que ellos sensibilicen en sus entidades, en sus localidades, muchas. Claro, estoy pensando. Ha citado la educación. Es verdad que los problemas, si se trajan de raíz, ¿no? Pues siempre es mejor, pero para eso está precisamente la educación. ¿Qué se está haciendo exactamente? Porque sé que hay programas y que se desarrollan iniciativas, pero luego, ¿cómo se traducen? ¿Cómo se acaban trasladando a los centros escolares y cómo acaban calando en los chicos? No nos olvidemos... Los chicos y chicas. Y chicas. He hecho chicos, pero chicos y chicas. Exacto, ¿no? Porque sí, lo que no se nombra a veces no se ve, ¿eh? Entonces, sí que se está trabajando... No nos olvidemos que venimos y estamos inmersos. O sea, esto es un problema estructural. Y esto es un problema... Vivimos en una sociedad patriarcal, donde hay una desigualdad en los roles, en las relaciones de poder, en las tomas de decisión. Entonces, por supuesto que hay todavía mucho que hacer. Y, como bien dice el sudelegado, está claro que hay que empezar desde la base. Y, por eso, el Ministerio del Interior, en colaboración con las consejerías de educación de las respectivas comunidades autónomas, pone en marcha un programa que se llama así, el Plan Director, que es desde primaria y secundaria, pues el ofrecer charlas de todo tipo, que es decir, también de seguridad, de prevención del acoso, no solo sexual, también el bullying, prevención de drogodependencias, prevención de violencia. Es decir, ahí vamos, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a impartir este tipo de charlas. Además, es un programa que está muy bien acogido y tiene mucha recepción, es muy demandado. Por ejemplo, el año pasado se siguió haciendo, aunque no presencialmente, y este año ya vamos a intentar que se haga presencialmente. Y luego, por otro lado, también, lo que decía su delegado, el Gobierno, a través de los fondos del Pacto de Estado, pues, por ejemplo, en este último año, casi 300.000 euros solo para Palencia, más de 4,8 millones en toda Castilla y León, que para que llegue directamente a las entidades locales, que son, claro, la primera administración de referencia para que se hagan campañas de difusión, de concienciación, de información, también se apoye a las víctimas a nivel laboral, a nivel todo lo que... para que llegue directamente a las usuarias que más lo necesitan. Claro, la pena es que, a pesar de todos esos programas, de todo ese trabajo que se hace, las estadísticas, al final, parece que apuntan a que no se consigue avanzar al ritmo que nos gustaría, que incluso los más jóvenes, que son los que están recibiendo esos programas de educación, para intentar esa transformación de la sociedad, parece que no se consigue caer el mensaje tanto como gustaría, porque hay repuntes y, además, creo que las redes sociales están siendo bastante poco... Sí, no colaboran, no ayudan a acabar con este problema. Sí, de hecho, los mensajes que uno lee por ahí cuando entran en redes sociales son muy preocupantes. Siempre se dice que los hijos de nuestra generación van a vivir peor que los padres. Yo no sé si va a ser tratado, espero que no, pero bueno, en temas también psicológicos y sociales también parece como que hubiera un retroceso, en muchos comportamientos, el control de chavales sobre sus amigas, o sus parejas, o sus novietas y tal, a través del teléfono. Situación esta de maltrato, el hecho de que el acceso a los temas de sexualidad sean a través de la pornografía, que en el fondo, de alguna forma, también refleja un dominio del fuerte sobre la débil, en este caso, o en otras ocasiones, pero bueno, como sea, yo creo que es un tema que vamos un poquito hacia atrás. La mera moda de que las modelos o las mujeres, el modelo ideal de mujer sea, de nuevo volvemos a las andadas de antes, mujer delgadita, de tallas muy pequeñas, eso no deja de reflejar más que una especie de concepto de cuerpo, de objeto, prácticamente, y si entráramos incluso en este aumento de romanticismo, con lo que tiene todo posible de normalizar situaciones de conflicto entre la pareja, el hombre domina, el concebir que no hay amor sin celos, cuando el celo también es algo que puede ser grave y puede originar problemas de conflicto, sí que es como preocupante, es un tema con el que anima a continuar en el tema de educación, pero por todos los medios. Bueno, y estamos hablando de prevención, pero y cuando ya se dan esas situaciones, ¿cómo se actúa? ¿Cómo se ayuda a la víctima? Pues se les ayuda desde, como bien antes decía también el sudelegado, estamos, la verdad que trabajamos todos, todas las administraciones, entidades, muy en red y trabajamos muy coordinadamente, entonces una mujer puede dirigirse a una comisaría de policía, a un cuartel de la Guardia Civil, la van a ayudar, a un centro de acción social de la provincia o de la capital, a un juzgado, quiero decir que desde ahí todas las medidas policiales de protección, de seguridad, de asistencia social, se van a poner a su disposición lo que ella necesite, si se tiene que intervenir de una manera urgente, pues a través de los centros de emergencia, de las casas de acogida, pero si no, pues también un apoyo psicológico, lo que decíamos antes a través del teléfono a Tempro, orientación, por ejemplo, el teléfono 016, también, además de ponerle en contacto con recursos que pueda necesitar, dependiendo desde donde llame y lo que necesite, también se le ofrece orientación, que es lo que más demandan al principio, me voy a separar o me quiero separar, ¿qué va a pasar con mis hijos? Pues esa orientación también jurídica, esa orientación también se ofrece y desde los servicios sociales, también desde la Junta y de las entidades locales, también. Yo creo que para terminar, precisamente, nos queda recordar eso, dónde acudir por recordar, que ya nos ha contado algo. Pues, ya lo has dicho tú, has contestado tú a la pregunta, comisarías de policía, cuarteles de la Guardia Civil, todos los CEAS, tanto en los pueblos como en la capital, los propios juzgados, en ocasiones, pueden emitir también denuncias, las propias unidades de violencia contra la mujer, las secciones de mujer de la comunidad autónoma, no me quiero olvidar de ellas también, el 016, lo he comentado ya y no me quiero olvidar tampoco, porque el otro día se comentó, el 012, es el teléfono de la comunidad autónoma que también puede atender atención psicológica y tal, o sea que, los recursos están ahí a su disposición y espero que cuando se necesite, se use. Ojalá que sea cada vez menos, que será buena señal, Almudena Ángel, muchas gracias a los dos por haber venido y por todo el trabajo que hay en este caso en la unidad de violencia sobre la mujer. Muy bien.